hola a todos hoy he preparado los bizcochuelos una receta tradicional de bolivia especialmente para las fiestas de todos santos espero que esta receta les guste y bueno vamos con los ingredientes ingredientes para el bizcochuelo son 8 huevos 10 cucharas de harina una cuchara y media de soya y media cucharilla de sal y también vamos a necesitar una cuchara de coñac o una cuchara de zingani también vamos a necesitar 12 cucharas de azúcar alzazo para los bizcochuelos también vamos a necesitar moldes de papel también les voy a hacer ver cómo se preparan bueno quería hacerles ver cómo podemos preparar los moldes de papel vamos a agarrar y vamos a doblar y de este mismo tamaño vamos a doblar las cuatro partes no bueno ahora que hemos doblado las cuatro esquinas vamos a agarrar esta parte de aquí esta puntita vamos a sacar hacia delante y lo vamos a doblar de esta manera hacia la parte más larga y agarramos con un cuchillito bien punte agudo empezamos a hacer dos agujeritos y agarramos los palitos chinos de estos palitos chinos son de 20 centímetros entonces agarramos y vamos a agarrar así y lo vamos a tratar de hacer más grandes los los agujeritos que habíamos hecho con el cuchillo no para que sea más fácil que pasa bueno como si yo ya lo hice esto entonces agarramos metemos aquí y hacemos pasar por el otro lado a esto no les aconsejo poner con la engrampadora porque puede ir a tocar el alimento al igual esto que este mismo palito le va a servir de soporte para que cuando esté dentro del horno no no se caiga el papel no es fácil hacer esto como uno tiene que tener paciencia como pueden ver aquí habíamos hecho ya el molde de papel bueno ahora agarramos y comenzamos a preparar bueno como pueden ver yo aquí las yemas y las claras las he separado ahora vamos a agarrar y vamos a comenzar a batir las claras a punto nieve comenzamos a batir como pueden ver ya lo he batido a punto nieve entonces vamos a agarrar las yemas vamos a añadir el azúcar la sal y el coñac y esto también vamos a agarrar y vamos a batir ahora que ya hemos preparado las claras vamos a agarrar y vamos a cernir la harina vamos a poner a un ladito también enrolla y aquí vamos a colocar también la preparación las yemas y esto van a seguir moviendo con mucho cuidado para que no se bajen las claras vamos a hacer siempre de abajo hacia arriba bueno ahora vamos a agarrar y lo vamos a poner en el molde la preparación Y el único consejo que les doy es que ya ustedes lo pongan en el molde, porque alzando se puede desnivelar la preparación. Ahora que ya está listo vamos a meter al horno caliente a 180 centígrados de 15 a 20 minutos, tanto tenemos que hacer la prueba del palito, si sale seco quiere decir que ya está listo. Como pueden ver los bizcochuelos ya están listos, y bueno ahora vamos a agarrar y vamos a cortar, vamos a empezar a sacar los palitos, bueno aquí agarramos el palito y sacamos esta parte, aquí vamos a agarrar un palito y vamos a cortar para ver como nos ha salido nuestro bizcochuelo. Miren como está desponjoso, está muy delicioso, espero que esta receta la preparen. Amigas y amigos hemos llegado al final, espero que esta receta les haya gustado, no se olviden suscribirse a mi canal, también me pueden encontrar en Facebook como recetas de Nelito, y bueno nos vemos a la próxima. Miren 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 Miren